En este contexto del juego va todo como se está haciendo ese sonido Muy bien, vamos a estar llevando ese ritmo todo el tiempo En que consiste este juego, es de que por ejemplo yo voy a empezar, yo la doy 3 y la sigo Entonces yo tengo que hacer mi animal y luego el animal de alguien mas Por ejemplo, hago... Ahí que dice la serpiente, entonces el que es serpiente tiene que hacer tan 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 y no se, este... O araña, exactamente Entonces la araña hace el suyo, recuerden el pez así Mariposa Mariposa, Flamingo ella, ella el... Gato Miao Conejo así Pescado así El poquito así Pajaro Y bueno, ya saben el lobo que no... El lobo dormido Ok, vamos a la otra vez Ya no, 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 no No, 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 no Inicio Mariposa Mariposa Mario el... Conejo Ah me la calma L creo que esta crociado давайте En ese caso, ara le hubiera perdido si hubiera retirado del club y no Se rompió la puerta y ya nunca más entra. No, este... ¿Qué tuvo que hacer él? Sí, cualquier cosa. El ojo va a iniciar ahorita. Sí, sí, sí. Ahora sí, el que pierda va a ir saliendo. ¿Listos? Va. Pero dice ¿out? El primero es el segundo. Esto está en un principalmente. ¿Aquí está aquí? ¡Eto ahí muy pronto! ¿Vieron los segundos que ha seedle? ¡Eto ahí lo que estás así! ¡Oh! ¡Aú! 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 ¡Aú!